Miren eso, miren eso, amigos, chequen. Ne, ya tú no vas más a subir ahí arriba, ahí arriba. Cuidado, cari, cuidado. Ya recogimos todo, todo lo que teníamos aquí. Ya tenemos que retornar. No, no. Ya, el padre siempre es muy cuidadoso. Me dice, hay que mirar debajo de la cama, que las niñas no hayan tirado. ¡Extra aquí! No, ahí arriba tú te vas a quedar. ¿Quieres que más? Yo te amo y tú más que más. Si tú no vas a subir, no quieres que las niñas no vayan arriba. No quieres que las niñas no vayan arriba. No, no, no. Si tú no vas a subir ahí arriba, no vas a ir ahí arriba. No vas a ir ahí arriba. Oh, oh, ¿has tú entendido? Ya, ahí tienen los zapatos, miren todos. Para ponérselos. Vamos a comer algo por ahí. Vamos a comer ahorita, pero las niñas se desunían. ¿Y Amy? ¿Y Amy cómo está Amy? ¿Y Amy? ¿Y Amy cómo está Amy? ¿A Amy le gusta la cámara? ¿A Amy le gusta la cámara? ¿Cómo se pone? ¿Qué música? Hola, porque vamos a comer. Después venimos ahí a comer, amigos. Las niñas están jugando allí. Los huevos. Los huevos. Los huevos. Los huevos. ¡Chari! 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 ¡Ese es Petty! ¡Ese es Petty! ¡Ese es Petty! ¡Ese es Petty! ¡Vamos! ¡Ya! Vamos a comer ya, vení. Tú vienes a jugar ahora después, ¿ok? ¡Vamos! 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 Ahorita, me lo haces. ¡Vamos! ¡Vamos! Amy, la comida está aquí ya y se va a enfriar. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Cocchari! 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 Ahora no quiere ella venir a comer. Ven, Amy. ¿Tienes tú mi allesla? Ya. Entonces, muévete para abajo. ¡Muévete! Pero muévete de verdad. Yo no te entiendo. Tú dijiste que ibas a decir todo lo que yo digo. Tú dijiste que ibas a decir todo lo que yo digo. Pero digo. 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 Tú me estás diciendo lo que yo digo. Lo que yo digo. Tú tienes que decir lo que yo digo. Lo que yo digo tienes que decir. Emi, ¿cómo se...? Ven, 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 echa para acá. Mira cómo se dice todo lo que yo digo. Emi, qué blusa más guapa tienes. Emi, pero qué guapa está tu blusa. Emi, qué guapa, qué guapa. Quita la mano de la boca. 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 Padre mía, muévete hacia adelante, por favor. Muévete hasta ahí. Muévete hasta ahí. Muévete, pero muévete. Muévete, pero muévete. Pero es que quiero que vengas, que quiero darte comida. Emi, promóndete que te quiero dar comida. Porra, de verdad. ¿Qué te lo digo? Ya, Ruth. Ella está diciendo todo lo que yo digo, amigos. Todo lo que yo digo. I'm getting close to his face. ¿Es usted? Sí. No. Es tú, ¿o te algo? No. Se puede decir, ¿qué quieres? No. No, no, no. Mi, ¿qué quieres? No, 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 no. ¿En mi? Vamos, no. Sí, lo que nos vamos a hacer. ¿Qué te quiere decir? No. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? No. ¿Hay algo que te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? No. Es que es muy fácil. ¿Qué es tú? Ohne shoes. Mira, ¿qué haces? Mira, ¿qué haces? Mira, ¿qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? Mira, ¿qué quieres? Mira, ¿qué haces? Mira, ¿qué haces? Emi, ¿lo también? Mira, ¿qué? Mira, ¿qué haces? Bitteschön. De calmación, no. Es la pequeña pero… No, no. Una igual que lo más. Sí, pero no. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué? Sí, ¿qué? Mira, ¿qué? Mira, ¿qué? ¿Qué causa de la mezcla de inside the calle? ¿En qué? Mira, ¿qué? Mira, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no.